Amor, estoy solo aquí en la playa, es el sol quien me acompaña Y me quema, y me quema, y me quema Cuando calienta el sol, aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco Cuando calienta el sol, aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Me estremezco, cuando calienta el sol Cuando calienta el sol, aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Me estremezco, cuando calienta el sol Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol, sol, sol